El trabajo de las misioneras de la caridad se desarrolla entre los más pobres, entre los pobres, en todos los países del mundo. Por eso también ellas, en ese ambiente, son parte de la nueva evangelización. En la mayoría de nuestras comunidades estamos llevando a cabo la nueva evangelización en nuestro trabajo por los pobres, ofreciendo el evangelio o la vida de la Iglesia donde no se conocen. Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe el 11 de octubre para ayudar a los católicos a profundizar en la fe. Y las misioneras de la caridad saben bien cómo lo harán. El Año de la Fe es un gran regalo para nosotros. Sin duda queremos utilizarlo para profundizar en nuestro conocimiento y en nuestro estudio de los documentos vaticanos y del catecismo de la Iglesia Católica. Su objetivo es hablar de Dios a quienes lo conocieron pero lo han olvidado, también entre los más necesitados y los miles de voluntarios que participan de sus proyectos de ayuda. ¡Gracias!